suerte que en el sur hayas nacido y burlemos las distancias suerte que es haberte conocido y por ti amar tierras extrañas Bárbara entró a romper pero se fue lejos ahí la chamaquita muy dura wow voltearon todos recuerden que voy a tener que hacer pausa por motivos de copyright hay unos videos que yo lo puedo dejar un poco un poco más y hay otros que no pero recuerden eso y dejen su like y suscríbanse señores ya tu chave muy bien muy bien hey creo que esta chica de verdad que desde el principio se le veía demasiado talento demasiado aura de que iba a ser una gran cantante y que iba a ser súper famosa porque hoy en día es súper conocida señores contigo contigo mi vida quiero vivir la vida me gusta eso ese ritmo quiero vivir contigo lo sabes mi vida estoy hasta el cuello por ti si sientes algo así y quiero que te quedes junto a mí ahí vemos a mí ahí vemos a esta artista de perú llamada Daniela Dalcour que está como sorprendida como quien dice de dónde salió esta chica cantando tan bonito y de verdad que hasta yo dije wow de verdad que empezó súper bien bravo señores espectacular te fue lejos opinión señores para mí entró a matar como se dice espectacular muy bonita su voz muy dulce eso es lo que llama mucho la atención de ella que tiene la voz súper serena súper ligera y también ella es como media coquetica saben es como media así como media que tú dices qué bonita y de verdad que éxito para esta artista peruana Milena Wharton de verdad que muy muy dura por favor no te vayas sin dejar tu like suscríbete si quieres más reacciones de esta chica déjamelo ahí en los comentarios y con gusto estaré haciéndola así que ya tú chao